Música Bueno, hoy es día 26, sábado, aquí están haciendo las arepas de este día para alimentarnos bien. Hoy tenemos trabajo con los niños, igualito que todos estos días. Caminando por la vida encontré a un amigo muy singular que me enseñó más de Jesús. Bueno, mami, me quiero mucho, me extraño. Estaba aquí cocinando, tú sabes, como es la costumbre de la casa, en el ciclón de la arepa, tú sabes. Y nada, siguiendo tus instrucciones como tú me enseñaste cuando soy niñito. Y bueno, para que tú veas lo que es tu cosecha y tu siembra del niño. Rellenando las arepitas con mantequilla y queso. Tiendo las arepas redonditas. Compartir con alegría. ¡Aplausos! Vamos a decir algo sobre las oraciones italianas. Para nosotros vamos a hacer un denario que es una versión pequeña del rosario. El rosario viene de los hindúes. Al llegar al Calvario le crucificaron. Jesús exclamó, Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen. Siempre estuvo pensando en María. Si no, no ha acosado. Claro, entre todos ellos siempre va a haber un amor. ¡Claro! ¡Claro! Yo le sueño con el mundo que dibujó. Para educar a un niño hay que amarlo. Enseñarle el camino hacia Dios. Caminando de la mano Superando las barreras Y cruzando las fronteras Gracias a María, gracias a Dios contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús Eres marísta Porque yo soy un marísta Para que la vida muera Como dijo Javier, escribió cada una de ustedes Amén 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 a la broma yo te quiero a ti cuánto más echarlo para atrás que si no Tapa tapita Tapa tapita Chocolate con maní Si, si Chocolate con maní Si Chocolate con saco Chocolate con fresa Si Mi animal favorito Mi animal favorito Es el sobrerito Es el pajarito 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 Mi nombre es Jesús y les dejo a cantar Oigan hermanos Esto si esta fino porque no hacemos todos El paso del fino Esto esta bueno baby Esto esta bueno baby Pero que tra que tra que tra Pero que tra que tra Gigante 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 Enano 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 Gigante 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 Una violera con una dinamica muy buena Pero que entre Gigante Era la sabía Voladora Y gorda Que quería ser La más guapa del mundo Para el mundo conquistar Pa Pa A perdido Bailar Era la sabía Voladora Y gorda Que quería ser La más guapa del mundo Para el mundo conquistar Pa Góel y una le dice a la otra y a comer respeto chocolate con maní chocolate con maní chocolate con maní chocolate con maní chocolate de colores chocolate con fresa el que muere la conme que está de moda el que me gusta el que me gusta el que me gusta el cuerpo a la cabeza el cuerpo es todo el cuerpo es todo Leonardo está haciendo su carrito Vamos a ver, cuando termine, que quede bien bonito, ¿eh, Leonardo? ¡Llega, llega! ¡Llega, papá! ¡Corre! Nuevos caminos nos traerán invasizadas ¡Llevar todo lo que siempre te rodeas! Ponte de estreno y basta de rebajas Es Jesús quien te ama, te hará renacer, te hará renacer Un tiempo nuevo, acaricia y a tu vida sin temor Un tiempo nuevo, y que el amor dé sentido al camino Aquí están los dibujos de los guardianes Vamos a tomarle una foto así bien bonita Bien bonita la foto, los dibujos, las mariposas, el piolín, los carritos Hay un elefante por allí, una galleta Aquí tenemos el pollo que vamos a comer hoy Y Cuba cortando el repollo para ensalada, ¿pasa? Para una ensaladita que vamos a comer también Aquí tenemos un niño con un dibujo muy bonito Aquí están los reyes leones con sus dibujos Este es el equipo de los pandas haciendo sus dibujos todavía El equipo de los leones guerreros con otro equipo Bueno, ahí están mostrando sus bonitos dibujos Muy bonitos todos los dibujos Uno, nueve, ya, el otro, por si detrás del otro ¿Van a esperar a tus hermanos? Si te van a esperar a tus hermanos grandes Esperen aquí un ladito Un ladito Un ladito Caminandito, caminandito Nos vemos el lunes El lunes, mañana no hay actividad Recuerdo que venimos a ver dos niños Nos vemos el lunes Nos vemos el lunes O sea, algunos dicen que no, otros dicen que sí ¿Tienen cual es Parra? Sí Que nos meto el caballo Él llegó con una faena mexicana Eran dos bocas Pero él llegó y nosotros le contamos que tenía ahí Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no No le creímos y tal Justo cuando llega a la cancha Aparece una culebra de la lunes Así Es una cosa Es una cosa Es una cosa Que lo de los dibujos es como que muy poquito Mi grupo hizo los dibujos Y después se puso todo inquieto Y no había forma de pararlo O sea, estaba horrible Horrible Y Daniela y yo con un tivito Y quedaban en el piso así que... Sí Estaban así Cada uno iba a conocer tu dibujo Porque si uno de los dibujos blanco tampoco es que se pierda Chau Si uno iba a conocer Unos 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 Unos